Hoy no sé si voy a ninguna parte Voy a estar así hasta que algo pase Quiero pensar en nada otra vez Quiero irme a la cama después Y sé que esto va a seguir Tal vez un poco más No sé, pero hay que esperar Que pase la tormenta Ya va a pasar Se la lleva al mar Solo hay que esperar Que pase la tormenta Ya va a pasar Se la lleva al mar Solo hay que esperar Que pase la tormenta Y hay días en que nadie sabe Bien que es lo que siento Y hay días en los que ya no me encuentro Ni cuando estoy Y sé que esto va a seguir Tal vez un poco más No sé, pero hay que esperar Que pase la tormenta Ya va a pasar Se la lleva al mar Solo hay que esperar Que pase la tormenta Ya va a pasar Se la lleva al mar Solo hay que esperar Que pase la tormenta Que pase, que siga Que no te caiga encima Se pierde y se va Y ya no vuelve más Si quieres la vez Si no quieres se fue Se pierde y se va Y ya no vuelve más 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 Y ya no vuelve más Listo, se despejó, divino Muchas gracias Qué momento, eh Gracias